...muy difícil... Junto con Cuba, Venezuela ha sido el asunto que más minutos ha acaparado en los discursos de los distintos presidentes. Nicolás Maduro, que ha dedicado gran parte de su tiempo a explicar las bondades del chavismo, ha lanzado este ofrecimiento a la Casa Blanca. Estados Unidos de América, yo les lanzo una idea. Asumamos el reto de construir relaciones de respeto, de cooperación. Por su parte, el presidente de Colombia ha pedido la cooperación de sus vecinos para resolver otro conflicto histórico, el de su país con las Farc. Un acuerdo que silencie definitivamente los fusiles y termine nuestro conflicto interno. El narcotráfico, uno de los problemas más graves de América, también ha estado presente. De la misma manera y con el mismo ahínco que se investiga y se sigue el financiamiento del terrorismo internacional, se debe también seguir el financiamiento y el camino de dónde va el dinero de los cárteles de la droga. El narcotráfico, el cambio climático, la educación y la igualdad social, también han copado el protagonismo en el debate más abierto que haya vivido el continente americano en décadas.